Durante la Agenda de Desarrollo del Departamento del Valle del Cauca llevada a cabo en el Centro de Eventos del Pacífico, donde participaron los representantes de Propacífico, el alcalde de Cali y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, el presidente de la República, Iván Duque, identificó temas relevantes para Cali, el Valle del Cauca y la región pacífico que deben ser incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Proyectos estratégicos de infraestructura, la doble calzada Buga-Buenaventura, la vía Mulaló-Lobo-Guerrero, el Plan Jarillón, el proyecto del Complejo de Actividades Económicas de Buenaventura, la interconexión de la Orinoquía con el Valle del Cauca, Puerto Carreño-Buenaventura, entre otros aspectos, fueron concertados en esta reunión. Hemos quedado en una concertación muy clara que para el Plan de Desarrollo, con el equipo del sector privado, los dirigentes políticos del departamento, la gobernadora y el alcalde de la ciudad capital, otros alcaldes del departamento y la bancada del Valle en el Congreso Nacional, vamos a plantear muchos de estos esquemas de obras y de participación en el Plan de Desarrollo. También el mandatario de los colombianos se comprometió en fortalecer el tema de seguridad para el Valle del Cauca y Cali. Para que podamos fortalecer nuestra presencia y desmantelar muchas de las estructuras criminales que han golpeado al departamento. Buenaventura, que está en la agenda de la gobernadora del Valle del Cauca, toma especial importancia a la hora de pensar en el desarrollo de la ciudad y las oportunidades para su gente. Estaremos lanzando en la ciudad de Buenaventura el primer centro Sacúdete, Salud, Cultura, Deporte, Tecnología y Emprendimiento. Por último, Deninson Mendoza, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad del departamento, señaló que en esta reunión el presidente Duque conoció todos los proyectos de emprendimiento y de economía naranja que viene realizando el gobierno departamental. Se le pidió además enfáticamente por parte de la señora gobernadora que necesitamos que se incluyan 5 billones de pesos adicionales a los recursos que están planteados en el Plan de Desarrollo.